Bueno, estamos con disco nuevo, venimos a tocar algunas canciones de ese disco, pero sin dejar de lado los clásicos de la banda. Vamos a tocar un show de dos horas aproximadamente, donde pasamos por las canciones que la gente quiere escuchar, más algunas del disco nuevo, algún gustito que nos damos. Es una lista rotativa, donde con el correr de los shows vamos cambiando algunas canciones para que no se nos haga a nosotros aburrida, y que pasa por diferentes climas, es lo que a nosotros nos gusta, pero básicamente es eso, dos horas de casi todos los clásicos de la banda, más alguna canción de este disco. Bueno, básicamente el disco, por lo que estábamos hablando recién, es un disco que nos marcó, en ese sentido, no creo que haya una forma de desviarlo de eso, porque nos pasó en pleno proceso, entonces cualquier cosa que te diga es infinitamente más pequeña que eso. Entonces, no sé cómo decirlo, pero es el disco que más nos marca en toda la carrera, simplemente por eso, todos los discos nos gustan, todos los discos trabajamos y ponemos el amor en lo que hacemos. Este tuvo una carga especial y lo salimos a defender de otra manera, me parece. Y que hicimos casi todo lo que hicimos, y siempre creyendo en lo que hacemos, que eso es, me parece que es vital, es vital y hace que la banda siga tocando por tantos años. Mientras sigamos creyendo que lo que hacemos es lo mejor y que es lo que nos llena, me parece que ahí está la clave. Y creo que en todos estos años lo que hicimos fue eso, tratar de hacer lo que queríamos, de viajar, de grabar los discos cuando queríamos, como queríamos, y eso también tenemos una independencia que nos permite hacerlo. Sí, bueno, es vital salir de Uruguay, porque lamentablemente no existe el espacio como para desarrollarse del todo. Tiene un techo Uruguay y tenés que salir, hacerlo a otros lugares, a llevar tu música a otros lados para poder sobrevivir y vivir de la música. Me parece que tenemos esa suerte y estamos orgullosos de eso. Sí, nosotros somos una mezcla de todo, de música, de todo, todo lo que hacemos, somos todos diferentes, muñecos distintos, y eso se ve arriba del escenario. Y hoy es el cumpleaños de Japón. Y hoy es el cumpleaños de Japón, así que lo vamos a... Así que vamos a hacer una lista especial por hoy. Dicen que va a dar el tiempo. Él va adelante hoy. Toca adelante. Pensamos en cambiar el nombre al principio, pero por feo, es muy feo el nombre nuestro. Pero, mirá, cuando lo quisimos cambiar, decíamos, no, pero ya nos conoce gente. No nos conocía nadie, en realidad. Y no lo cambiamos en ese momento. Y después ya una vez que grabamos el primer disco, ya es imposible. ¿Cómo salió el Notteo Autónomo? Y salió como una confusión. Eso, íbamos, teníamos un nombre más feo todavía y le dijimos al baterista que no le iba a gustar. ¿Eh? ¿Por vergüenza? Sí. Le dijimos, no, no, no te va a gustar. Y él creyó que era ese. Dijo, ah, mirá. Y ahí quedó. Pero, bueno, ahora tratamos de manejarnos con naturalidad. Pero no nos gusta demasiado. ¿Qué más contribuyen en el éxito? Perseverancia. Un montón de cosas. Perseverancia y creer. Pero hay muchas matas que tienen perseverancia y no tienen éxito. Y tener fe, yo qué sé. Es un montón de cosas. Tener suerte. Hay un par de factores que son. Es un montón de cosas. Tenemos suerte. Trabajamos mucho. Creo que hacemos lo que nos gusta. Que eso también, creer en lo que hacemos, se nota. Se nota cuando vos ves a un artista que cree en lo que está haciendo. Y después, estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Me parece que eso, por ejemplo, acá en Argentina, el hecho de que haya un recambio generacional en este momento, donde hay un montón de bandas que no tocan, no existen más. Muy importantes. Es cuando se empieza a renovar la escena. Y ahí justo caemos nosotros. Empezamos a tocar en Argentina para re poca gente. Cuando ya en Uruguay nos conocía bastante gente. Entonces teníamos como esa experiencia para tocar en el under. Que nos ayudó mucho. También cuando ocurre lo de Cromañón. que hizo una línea donde se cerraron un montón de locales de menores de 500 personas. Y donde era muy difícil encontrar esos lugares para tocar. Nosotros justo ya habíamos pasado la barrera esa del under. Estábamos tocando para más de mil personas. Entonces pudimos seguir tocando. que ese tipo de cosas, quieras o no, te van ayudando a que sigas adelante. Digo, el hecho de estar en el momento indicado cuando tienen que ocurrir las cosas. Y sí, nosotros, de hecho, estamos más entre nosotros muchas veces que con nuestra familia, nuestra gente. Y somos eso. Tenemos diferencias, pero nos queremos y nos respetamos. Tratamos de que la convivencia sea de lo mejor. ¿No cambió el éxito? No, no, creo que no. ¿En su vida cambió algo? No, porque estamos en Uruguay. En Uruguay no existe la figura de estrella de rock, ¿viste? Entonces, la gente te trata igual, te sacás fotos, lo que sea, pero es más tímida la gente. Entonces, pasás más desapercibido. Y adentro también se vive como más gradual todo. No se ve como ahora un éxito. Hace más de 10 años venimos acá a Argentina, por ejemplo, y a otros países. Y es como que lo vivimos de una forma más gradual, escalonada. Entonces, como que no... Empezamos cero, en cada país que vamos empezamos cero, en realidad. Acá nos va muy bien, pero estamos... Por ahí, para que se vea afuera como que... Como que es un boom o algo, no sé. Bueno, vamos haciendo amigos, con el correr de los años y los kilómetros recorridos, te vas cruzando con gente. Con muchos no pasa nada, y con muchos sí. Ya de quedarte una noche conversando, se pueden generar cosas. Y es el caso de varios amigos que han participado en este disco y en otros. Hemos hecho giras juntos también en otros países. Que eso te une mucho también. Porque, imagínate, hicimos gira... ¿Por España? Con los decadentes hicimos en España y en México. Y en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Y en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, pasamos de ser los nueve que somos nosotros, más los doce que son ellos. Y se forman un montón de cosas, interacciones de todo tipo. Con Bersuit también estuvimos haciendo una gira por México. Entonces, eso después, inevitablemente, termina en música. Porque es nuestra forma de seguir en contacto, digamos. Y bueno, la gira después del show de esta noche sigue en corrientes. Vamos a tocar en San Espeña también, al otro día. Y cerramos en Tunuyán, en la fiesta de la primavera, en Mendoza. Ahí volvemos a casa unos días. Y hacemos Estados Unidos y México en octubre. Y después tenemos todo el sur. Atendé, atendé. Atendé, atendé. Y después tenemos Estados Unidos y México en octubre, decía. Y en noviembre, el sur argentino. Bueno, y las decisiones acertadas, así voy a tocar nuevamente a Formosa. Les queremos darles muchas gracias. Y esperamos, bueno, verlos pronto en el show que seguramente sea del libro. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo.